Yo, eh, bueno Dios, coño, y eso? Dios, coño, 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 coño. Dios, coño, 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 coño. De nada les servirán mis herramientas, pero para mí no tienen precio. Si no me ayudas, será mi ruina. Dime hacia dónde fueron y me encargaré de que caiga sobre ellos la furia divina. ¿Qué? ¿Será cierto? ¿Qué? Nada, nada. Recupera primero mis herramientas y te recompensaré. Ok. 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 No está bien, no está bien curar a la gente, no crees. Vale Tus herramientas Es increíble A lo mejor sí que vienes del Olimpo No, amigo Soy de carne y hueso, como tú Bueno, al menos los aldeanos de la granja de Linú Pagan bien Necesito llegar a salvo Si me acompañas, seguro que te tratarán espléndidamente ¿Qué pasa? ¿Qué me puedes contar de esta aldea? Linú es una pequeña región llena de aldeanos y granjeros Muy devotos y trabajadores Me contrataron para hacer una escultura de... Bueno, de la portadora del águila ¿Y por qué? Conocen bien tu nombre y tus hazañas Y creen que eres su salvadora ¿Por qué pensabas que por mis venas corre sangre olímpica? Tu reputación te precede Y los aldeanos de Linú no pueden parar de hablar de ti Vamos a la granja de Linú Me aseguraré de que llegas bien Excelente Seguro que te hacen ofrendas de regalos y riquezas Pues vámonos ¿Cómo supiste que existía esta aldea? Mi doctrina sobre la belleza es famosa Unas sacerdotisas fueron a verme a mi casa de Argos Y me suplicaron que hiciese una figura para ellas ¿Has venido hasta aquí desde Argos? Me han ofrecido muchos dragmas Cuesta mucho vivir del arte, ¿sabes? ¿Y a qué se va a parecer esa estatua cuando acabes con ella? Bueno, a ti supongo ¿A mí? Adoran a la portadora del águila Me contaron historias La descripción era buena Aunque te esperaba más alta Y con la nariz más pequeña Y en esa teoría tuya ¿Qué determina que es bello? Matemáticas ¿Matemáticas? Exacto La belleza es una ecuación derivada de la proporción entre todas las partes del cuerpo De un dedo a otro De los dedos a la palma y a la muñeca De estos al anteprazo y del antepazo al brazo Y así hasta incluir el cuerpo en su totalidad Matemáticas Me alegro Estoy en deuda Me has salvado el pellejo Y me has servido como referencia Hablemos con la sacerdotisa Exione para que nos reciba como es debido Bien, Policleto Lo lograste Sacerdotisa Exione Mi viaje ha sido una prueba de los dioses Pero mira el milagro que han obrado ¿Y quién eres? Soy Cassandra La Mistios de la que me hablaste Apareció como un rayo de Zeus Y me rescató de unos salteadores La portadora del águila ¡Qué honor tan inesperado! Es un placer venir Esto... ¿Por qué me conocéis? ¿Estás bromeando? El viento trae noticias sobre ti Y las estrellas las cantan Nuestra aldea es humilde Pero el hecho de que tú estés aquí Nos da una esperanza a la que aferrarnos a este mundo Y pronto habrá una estatua que capturará un ápice de tu gloria Es una maravilla tener a nuestro ídolo caminando entre nosotros Estaremos eternamente agradecidos Me otorgáis honores que no merezco Me alegro de haber ayudado a Policleto Grande y humilde es la portadora del águila Muchos modestos siervos en nuestra aldea Agradecerían una palabra amable De alguien de tu gracia ¿Y quiénes son? Está la pastora Herófila La encontrarás al sur Muy cerca de los establos Akato Un cazador que tiene una pequeña casa al oeste de la aldea Y Menalcas Un joven granjero cuya finca está al este ¿Quién es la pastora? ¿Y cuál es su historia? Herófila cuida un pequeño rebaño de cabras Hace poco tuvo un susto en el bosque Y perdió un par por los lobos ¿Qué me puedes contar sobre el cazador? Ah... Akato acaba de sufrir una lesión Y le preocupa no poder abastecer a la aldea A lo mejor tú puedes acallar sus miedos ¿Y qué hay de ese granjero? Menalcas temestar poseído Una visita de la portadora del águila Le devolvería la fe en su misión Veré si puedo hacer algo por tu gente No es mi gente Divina portadora del águila Las sacerdotisas solo somos tus siervas Salvadora Cuando hayas hablado con ellos Ven a verme Mis hermanas y yo queremos celebrar tu portentosa visita Con un recibimiento como es debido Vale Por los dioses Si eres tú Sí, es evidente que soy yo ¿Eres tú la pastora? ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Cuéntame, ¿qué sucedió? Estaba cuidando el rebaño cuando... Fue horrible Lobos, sangre y gritos por doquier ¿Te hicieron daño? No Tú me protegiste ¿Yo? Llevo tu amuleto Le rezo Para que me proteja Pero... Estaba tan asustada Que cuando huía Se me cayó Puedo buscar tu amuleto Oh, muchas gracias Gracias, gracias ¿En qué parte te atacaron? Atravesaba con mi rebaño El bosque al sur de la aldea En busca de pastos Sabía que otros habían oído aullidos Muchas noches Pero me aventuré Háblame sobre ese amuleto Es... Poca cosa Un águila de madera tosca Y no muy refinada No se acerca siquiera A representar tu gloria divina Pero me había mantenido a salvo Hasta ahora Ah, yo... Ojalá te hubiese protegido mejor No Soy yo Quien debe disculparse Por perderlo Me daba miedo Que te enfadases conmigo No, no Claro que no Buscaré el amuleto perdido Vale, voy a aceptar Todo Jairo ¿Qué te aflige, amigo mío? ¿Eres en verdad la gran portadora del águila? Tengo un águila Ícaro Que viaja conmigo Pero hay veces que cuesta saber quién manda Sí, él o yo Qué amable y humilde La gracia de Artemisa Y la sabiduría de Atenea Bueno, la sacerdotisa Exione Me mandó a ayudarte Cuéntame Soy una vergüenza Suelo cazar para mi familia Y abastezco a la aldea Pero el otro día Me resbalé Y me torcí el tobillo A duras penas puedo andar No merezco que me escuches siquiera No es culpa tuya Que te hayas lesionado Sigue Mirta, mi hija, insistió en salir al bosque Y cazar por mí Es valiente Pero tiene poca experiencia Y cuanto más tiempo pasa Más aumenta mi preocupación La encontraré Vale, vale Y esta es la última ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado, portadora del águila? ¿Qué he hecho para ofender a los poderes del Olimpo? ¿Cómo puedo redimirme? ¿Abandonado? Pero si no nos conocemos siquiera ¿Eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo Dime qué te sucede Los dioses me han maldecido Me hablan día y noche Y llenan mi cabeza de visiones y miedos No puedo trabajar Y mis cultivos se marchitan ¿Por qué te han maldecido? No sé qué he podido hacer No dejo de oír las voces de los dioses Desde que murió mi padre Y tuve que hacerme cargo de la granja No me dejan dormir ni descansar Y la granja supone mucho trabajo ¿Qué maldiciones? Los dioses me dicen cosas terribles Que se abrirá el cielo Y anegarán mi granja y mis tierras Que del suelo surgirán cosas oscuras y serpenteantes Y corromperán mis cultivos y mi carne Que la tierra se abrirá Y nos tragará a todos Echaré un vistazo alrededor de la granja Para averiguar qué ha ocurrido Gracias, portadora del águila Al venir del Olimpo seguro que te oyen Tal vez Primero debo determinar Si en verdad esto es obra de los dioses O si la naturaleza de tu aflicción Es de origen terrenal Sigo pensando Ve al médico Total, ¿eh? El agua de esta vasija Lleve como el estigia Puede que la enfermedad Este en el agua Parece algo muy terrenal Nada de señales divinas Los cultivos apestan ¿Podrían afectar también a la mente? Me pregunto si el cereal del silo estará igual Estas vasijas estaban dedicadas a los dioses Puede que se enfadasen si la rompió Menalcas Demeter y Dioniso Podrían haber infectado los cultivos Y nublado su mente Mira lo que tenemos aquí Estas ofrendas están abandonadas Y descuidadas Así no se honra a Demeter o a Zeus Menalcas es un caso perdido Cree que está maldito por un ser superior Le dije que es absurdo ¿Por qué absurdo? Porque si quisieras castigarle Le aplastaría sin más O harías que tu águila le sacase los ojos O algo así No maldeciría su cosecha ¿Tú crees? Claro que no Eres la portadora del águila Flecha de Artemisa Escudo de Atenea Hija de Zeus No Nuestra Señora de las Plagas Estás por encima de eso Entonces ¿Cuál es el problema de Menalcas? Una enfermedad de sus cultivos Eso es lo que le está volviendo loco Creo que ya he visto todo ¿Está Menalcas afectado por los dioses O tiene su enfermedad un origen más terrenal? Portadora del águila ¿Por qué me torturan los dioses? Creo que tus cultivos sufren alguna enfermedad Que además nubla tu mente ¿Y qué hacemos? ¿Cómo complacemos a los dioses? Esto no tiene nada que ver con los dioses Quemaré el silo donde guardas la cosecha Para acabar con la podredumbre Y despejar tu mente Ojalá tengas razón portadora del águila ¡Hala! Pues ya está ¡Señor! ¡Hala! Pues ya está Todo mi esfuerzo Solo es humo Nadie dijo que fuese sencillo Había que hacerlo He de confesarte que ya me siento un poco mejor Gracias por tu ayuda Y tu guía Bueno el médico no ha ido Pero Una intoxicación de puta madre Ahora sí que tenía La verdad Rastros de lobo Su guarida está cerca Esta cesta se le cayó a Herófila Cuando atacaron los lobos Veo sangre La manada fue por aquí ¿Parte del rebaño de Herófila? ¿O lo que queda de él Tras el banquete de un lobo? Tiene que ser la guarida De los lobos Que atacaron a Herófila Creo que voy a mirar Me sorprende que un lobo arrastre hasta aquí esta bolsa Como si le guiase Aquí está el amuleto Pero también te voy a decir Viendo A Cassandra Prácticamente al final del juego Es normal hija de puta Que se piensen que eres una diosa Te haces invisible Te haces teleport O sea ¿Qué más quieres? Invencible portadora del águila La sacerdotisa dice que luchaste contra los lobos Como guiada por el bélico Ares ¿Cómo pudo saber eso? Ella quema ofrendas de capricillos Para ver señales de tu travesía Dice que encontraste mi amuleto Tuve suerte de poder encontrarlo Los lobos lo habían llevado a lo más profundo de su guarida Toma Gracias portadora del águila ¿Podrías bendecirlo? No necesitas mi bendición Sino estar más pendiente de tu entorno Y puede llamarme Cassandra Gracias portadora Cassandra Se está haciendo un tremendo timo A mi nombre Ha hecho una secta A mi nombre ¿Y dónde está mi rédito? ¿Eh? Yo voy a comisión Debes de ser la hija de Akato Mirtha ¿Sí? ¿Quién eres tú? Soy Cassandra ¿La portadora del águila? Estos bosques son peligrosos para la gente normal Tu padre, preocupado por tu ausencia Me pidió que te encontrase y te protegiese No me lo puedo creer Espero no haberte decepcionado No, joven Haces honor a tu padre He tratado de hacerlo como me enseñó Pero es muy difícil No he podido conseguir el ciervo especial que necesitaba Me preocupa mucho decepcionarle Con un maestro tan bueno como tu padre Seguro que sabes más de lo que crees Si te quedas conmigo Podré darte un par de consejos Gracias Eres muy amable El truco para cazar ciervos Es encontrar un sitio de paso Y esperar sin hacer ruido Con el viento de cara Eso mismo dice Patter Pero olvidé comprobar el viento Silencio Vale Perdón ¿Hace falta cuello de ciervo? Sí Las sacerdotisas se lo pusieron a Patter Es más especial para que no se te va Porque estaba desolado Para poder conseguirlo ¿Cómo lo preparan la...? Ahí estamos Huello de ciervo para tu padre ¿Ves? Cuesta Pero puedes hacerlo Estuviste genial Cuanto he aprendido Conseguiré el resto de la carne Que necesita tu padre ¿Por qué no vas a casa Y le cuentas a Kato Lo que has aprendido? Sí Gracias ¿Vale? Vale También te voy a decir Literalmente estamos envenenando la carne Somos conscientes, ¿no? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Caportadora del Águila, tu nombre y gloria están en boca de todos. Mis hermanas y yo deseamos celebrar una gran fiesta en tu honor. Serás nuestra invitada especial. Si insistís. Sin embargo, todavía hay otra a la que harían bien tus atenciones. Calciope teme por su hermano. En realidad es un muchacho extraño, tocado por la locura. O elegido por los dioses, tal vez. Ah, aquí está. Habla con ella. Tranquilízala y pasemos luego a las celebraciones. Por los dioses, eres tú. Soy yo. ¿Eres tú? Alabados sean los dioses, me han oído. Habla con la portadora del águila. Has venido a ayudarme. Ah, veré qué puedo hacer. Sí, claro. Es mi hermano, Calistrato. Siempre fue un poco extraño, pero este año pasado creo que los dioses lo han maldecido. Oh, lo digo sin ánimo de ofender. Sigue, tu hermano. La granja de mi hermano está cerca de la aldea. Siempre está a sus asuntos. Hacía días que no lo veía y me acerqué, pero se oían unos ruidos terribles. Me temo que le puede haber pasado algo, pero no tengo valor para ir a ver. Iré a echar un vistazo. Gracias. Gracias, portadora del águila. Eres tan amable, tan generosa. Gracias. ¿Qué me puedes contar sobre tu hermano? Calistrato siempre está planeando alguna locura. La última fue criar gallinas que pusiesen huevos gigantes. Con cada huevo alimentaré a una familia, decía. Creía que los vendería en todos lados y se haría rico. ¿Qué crees que le ha pasado a Calistrato? No lo sé. Puede que se le colase en la granja un león o un lobo. Los ruidos eran tan terribles que casi se me encanece el pelo. Pero seguro que no es rival para ti, portadora del águila. Espero que esté bien. ¿Dónde está la granja de tu hermano? Tiene unas tierras al noroeste. No las cuida muy bien que, digamos, siempre acaba perdiendo el tiempo en planes absurdos. Me acercaré a la granja de tu hermano para ver qué ocurre. ¿Puede ser la misma persona? Pero perfectísimamente. En plan, ¿puede ser la misma actriz de doblaje? ¡Ay! ¡Ay, como bola! ¡Ay no, mi peor enemigo! ¡Ay no, mi peor enemigo! Gracias.